Para ver el partido en vivo no olvides seguir estos pasos, primero dar like al video, segundo comentar el video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y por último dar clip en el enlace del video. La jornada dominical de la fecha 10 del torneo Apertura 2021 se pondrá en marcha con un duelo entre los Diablos Rojos del Toluca y el Atlético de San Luis en el Estadio Nemesio 10, al mediodía donde los locales buscarán un triunfo que los mantenga en la parte alta de la tabla general, mientras que la visita intentará sumar 3 puntos que los consoliden en la zona de repechaje para la liguilla. Los Diablos Rojos llegan heridos luego de sucumbir en su visita a Monterrey 2x0 y buscarán apretar al líder América con un triunfo ante el Atlético de San Luis, en tanto los potosinos también cayeron en su visita al Juárez en un duelo adelantado de la jornada 14 por la mínima diferencia 1-0. Toluca es el segundo de la tabla general con 20 puntos, sumados en 9 jornadas disputadas, mientras que el San Luis es el séptimo con 13 unidades acumuladas en igual número de encuentros. Con estos ingredientes, el partido entre Toluca contra el San Luis correspondiente a la jornada número 10 del torneo Apertura 2021 de la Liga MX se llevará a cabo este domingo 26 de septiembre en punto de las 12 horas tiempo del centro de México en el Estadio Nemesio 10. Los canales por donde podrás disfrutar de la transmisión serán solamente a través de la señal de TuDN y el canal de las estrellas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.